¡Hola, hola, bopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Las playas de México Que debes conocer antes de morir Chicos, tenéis el canal del creador Las costas oaxaqueñas en el Pacífico Mexicano Es un destino turístico En franco ascenso Por la belleza de sus playas La variedad de opciones Las delicias de la cocina local y la amabilidad De su gente Te invitamos a conocer estas 15 playas de Oaxaca Antes de que mueras Cada uno con su atractivo particular Número 1, Puerto Es... Antes de seguir, familia Queremos deciros que vamos a ir A México, vamos a visitar Oaxaca Por ello debemos de ver también Este vídeo, es muy importante, muy nutritivo Para nosotros Chicos, vosotros también Todos los consejos que nos queráis Dejarlo en los comentarios Por favor, tema Oaxaca Tema Ciudad de México Todos los consejos que queráis Ahí lo dejáis Vamos a ver el vídeo Es una pequeña ciudad costera Con pintorescos hoteles y calles Especialmente en el La zona más antigua de la localidad Es un sitio ideal Para las personas A quienes les gusta disfrutar el mar Y de la naturaleza, claro En el día Y de sana diversión Por las noches Aparte de la playa principal En la cercanía hay varias para escoger Entre las de oleaje tranquilo Y las que tienen más movimiento Número 2, Chipegua Los pobladores Número 3, Punta Cometa Hay sitios de mar que son para observar Y no para bañarse Y uno de ellos es Punta Cometa Estar ahí Te da la exclusividad de apreciar El vasto y hermoso horizonte oceánico Desde el punto de México Situado más al sur El extremo fue llamado Cerro Sagrado Por los indígenas Quizá porque desde ahí Los amaneceres y atardeceres Ofrecen una vista impresionante También es lugar para apreciar Las migraciones de varias especies Como aves y ballenas Número 4, Cicatela Es una extensa playa De aguas verdes Y arenal ancho y gris Que se ha convertido En el paraíso del surf en Oaxaca Los surfistas locales Nacionales e internacionales Suelen colmar Cicatela En el mes de noviembre Cuando el oleaje es óptimo Para la práctica de esta disciplina Está tan cerca de Puerto Escondido Que con frecuencia Se refieren a ambos Como un solo lugar Fuera de noviembre Cicatela es más tranquilo Número 5, Chacagua Está situado en el Parque Nacional De Lagunas de Chacagua Al oeste de Puerto Escondido Y hay que ir por mar Uno de los grandes atractivos del lugar Es la bioluminiscencia Del plactón en las aguas Te ofrece un bello espectáculo Por las noches Puedes hacer un tour Por las lagunas Para observar La rica fauna acuática Así como aves y reptiles También puedes visitar Un criadero de cocodrilos Número 6, Playa Ventura Esta hermosa playa Está situado en el municipio De Santa María Huatulco Y es un lugar de comida Casera y sencilla A precios módicos En Playa Ventura Encontrarás un mar claro Y excelentes pescados Y mariscos Servidos por gente Muy hospitalaria Número 7, Playa Estacahuite Esta playa Con formaciones coralinas Está muy cerca De Puerto Ángel En la vía Hacia San Pedro Por Chuta El último tramo Es algo accidentado Se ve el fondo Se ve el fondo Que padre está esto No manches Wow Se ve el fondo O sea mi fantasía Sabéis que amo las playas Mirad el fondo Se ve Estado de Oaxaca Como tal Es muy muy grande Y mirad la costa Creo que no tiene nada Que envidiarle No sé A otras costas de México En plan No quiero meterme Ni con Mérida Ni Yucatán Ni nada de esto Habrá que ver Es en el otro sentido Obviamente es eso Que son playas distintas O sea no son el mismo tipo de playas Son playas distintas Y yo creo que a lo que tú te refieres Que yo también lo pienso Es que no tiene nada que ver Porque ninguna tiene nada que ver con otra Y son únicas O sea mirad esto Yo creo que también Mi opinión Es que los turistas Conocen mucho más Lo que es eso Quintana Roo Yucatán Todo el rollo ese En plan Que obviamente también es mi sueño ir Pero no se paran muchos A conocer estas bellezas Que también ofrece México Que son una pasada Magnífico Que ahora lo estamos viendo Desde una cámara Pero Tú sabes entrar ahí Y ver el fondo Qué barbaridad Brutal De verdad que sí Al final te espera el premio De sus aguas limpias y agradables Y su arena fina Número 8 Masunte Es una pequeña playa Situada cerca de Puerto Escondido Y de Puerto Ángel Es un lugar casi virgen Utilizado por las tortugas marinas Para desovar A pesar de los esfuerzos Conservacionistas Del Centro Mexicano De la Tortuga Localizado en esta playa Persiste aún El comercio ilegal De los huevos Que tiene fama De afrodisíacos El sitio es perfecto Para una salida ecológica Combinando un rato El relax en la playa tranquila Con un tour por el centro A un precio muy solidario Número 9 Carrizalillo Según los lugareños Esta playa de Puerto Escondido Es el lugar apropiado Para pescar la cena Pero como no hay Ni un almuerzo O cena gratis Tendrás que esforzarte Un poquito Su acceso es a pie Subiendo un pronunciado Pendiente Y bajando Por una escalera De piedra Cuyo descenso Debe hacerse Con mucho cuidado Es frecuentada Por los surfistas Si te gusta beber un poco No te recomendamos Ir a esta playa Número 10 Mermejita Hasta hace pocos años Este lugar situado Entre San Agustinillo Y Chacagua Estaba deshabitado Ahora la playa De arena marrón Cuenta con algunas cabañas Estilo Robinson Cruz Edificadas con materiales locales Y sigue siendo casi virgen Es uno de solo dos sitios En Oaxaca Donde desoba La rara tortuga laud Es una playa Frecuentada Por los amantes De la observación Oceánica Y del ocaso Desde Roca Torón Un promotorio Situado en el punto este De la playa Puede verse nadando A delfines y ballenas Incluyendo orcas Número 11 Cipolite Es un pequeño poblado Con playa Situado muy cerca De Puerto Ángel Es uno de los lugares Más antiguos de México En donde se practica El nudismo Y en enero de 2016 Acogió al encuentro Latinoamericano De naturismo Su nombre indígena Es lugar de los muertos Porque según la leyenda Fue un cementerio indio Es de oleaje Entre moderado Y fuerte Casi siempre El ambiente es tranquilo Excepto en Semana Santa Cuando se llena De visitantes Número 12 La Boquilla Está cerca De Puerto Ángel Y es apropiado Para bañarse Y tomar el sol Por su arena Agradable al tacto Un oleaje Moderado Y deliciosas temperaturas El lugar es muy tranquilo Y los arrecifes De coral cercanos Han creado Un bello ecosistema Con vececitos multicolores Y otras especies marinas Después de dejar el vehículo Hay que caminar Unos 3 kilómetros Número 13 San Agustinillo Es una villa de pescadores Situada en la zona En la que se encuentra La Sierra Madre del Sur Con el Océano Pacífico La playa ahora Está sectorizada Con malecones rocosos Para tranquilizar las aguas Y nadar cómodamente En uno de sus espacios Claro Es de agradable temperatura Y olas moderadas En esta playa Desoba la tortuga golfina Una especie amenazada Número 14 El Venado Está situada En el municipio De San Jacinto Tlacoltepec La tranquilidad De lugares Ideal para olvidarse Del mundo exterior Y dedicarse a descansar Tomar baños Nadar Comer y leer Te recomendamos Mucho esta playa Y número 15 Playa Cangrejo Es una playa De aguas azules Y oleaje Entre moderado e intenso Donde los turistas Son atendidos Por unas pocas familias Residentes Está situada En el municipio De Santo Domingo Tehuantepec Y es un lugar Visitado por los aficionados A montar a caballo En la playa Paseos que los lugareños Ofrecen a precios Muy accesibles Cerca hay una laguna Que es un variado Hábitat marino El nombre se debe A la gran cantidad De cangrejos Que hay en la playa Y en la laguna Entre estos Destaca El moro Omasunte Un cangrejo morado De considerable tamaño Así es que Si planeas Ir a las playas De Oaxaca Aquí te dejamos Esta lista De 15 playas Que puedes visitar Si te ha servido Y gustado este video Estás preparada Para descubrir Las playas de Oaxaca Oaxaca wey Bueno Oaxaca entero O sea Ya sabéis Que era uno De nuestros sueños Desde la primera vez Que fuimos a México Y esta vez Se va a cumplir A huevo Que se va a cumplir Si Dios quiere Ciudad de México En la otra ocasión Y en esta ocasión Vamos a por Todos los estados Que podamos Exacto Y os vamos a ir Detallando más Uno de ellos Si es Oaxaca Si vamos a ver Si os comentamos Más cositas en directo Y así pues Interactuamos un poquito Dejadlo en los comentarios Si es lo que queréis chicos Un buen like Y nos vemos En el próximo video Nos queremos familia ¡Gracias!